Cielos, eso huele bien. Buenos días. ¿Y Sam? Hoy lo dejé dormir. Ah. Bueno, si quieres que se una, puedes despertarlo. Bien. ¿Sam? ¡Sam! ¡Mierda, está cambiando! ¡Es mi maldito hermano! ¡El diablo! ¡Mierda! ¿Eli? ¿Eli, estás bien? Oh, por Dios. ¿Sam? Oh, no. ¿Sam? ¿Henry? Eli, quédate ahí. ¡Henry! Henry, ¿qué has hecho? Voy a sacarte el arma, ¿de acuerdo? ¡Sam! Bien, bien, tranquilo. Es tu culpa. Nadie tiene la culpa, Henry. ¡Es todo tu culpa! ¡Henry! ¡Henry, no! ¡Oh, por Dios! ¡Henry, no! ¡Henry, no! ¡Henry, no! ¡Henry, no! ¡Henry, no! ¡Henry, no! Gracias.